Vamos a comenzar con el último punto. El inicio de estudiar no tiene relación con el Shibur de Onte, eso después va relacionado en algún punto. Tania, ama Rebiyonatan, dice Baraita. Dice Rebiyonatan, Namti es como decir amarte. Así lo encontramos también en Zepahim. Entonces preguntó Rebiyonatan para Rebiyonatan el siguiente, Lamad no nevela behemate horáá, Shemetameá. Nos aprendimos en la Torah que a nevela de un animal permitido, es impura, es ahbatumá, impurifica. Una vaca, una ovelia que mueren, la carne es llamada nevela, es un taquito natural. Benevela behemate meá, Shemetameá. Y también sabemos que nevela de un animal impuro, prohibido, por ejemplo, un caballo que muere también. Tentumá de nevela. Y también sabemos que nevela de jayate meá, Shemetameá. Una jayá prohibida, como por ejemplo un hipopótamo, muere, es prohibido, es nevela. Un león, muere, es una jayá prohibida, o cuerpo de élite, entumá de nevela. Todo eso sabemos del pasok que mencionamos Sonten en Corban o lebe yoredo. Un nefes que se tiga en todo lo demás. Talía enumera, nevela de jayate meá, nevela de behemate meá, o nevela de Shemetameá. Entonces, Shemetameá aquí no mencionó. Pero menos habló de temía en jayá y en behemá. Que falta desastrés, behemate ahora que en nevela, eso está escrito en la perecha de nevela, meforás. Vejí amúmena behemá, asheri lahem leóchla, asheri lahem leóchla, a nogea behematea, entumá de nevela. Si mor um animá, de aquellos que boses komen, como uma vaca por ejemplo, que tocan a su cuerpo tan impuro, porque o corpo é nevela. Entonces, que falta aprender? Nevela de jayate horá lo lamadnu. Nevela de uma jayá permitida. Como ayá lo sube y ahmúr, como um veado, como a shirafa falamos tamén en jayate horá. No aprendimos, no está escrito en la Torah, que jayate horá que more en nevela. Então, mira, de onde sabemos isso? Namni respondeu para mim, joven azai, Kolo lejan kapab, vejol a jayá haolejet. Aprendemos do pasu que diz, todo que anda, con as kapab, que dizem os cascos, e toda jayá que anda. Que dizem, que ele entende, que está falando de jayate horá. E o pasu termina dizendo, Kola Nogueha benimratá, mitmá daareb. Aqui explica, a maneira de interpretar este pasu. Bekola jayá, se trata de jayate horá. Entende? Que Bekola jayá, se trata de jayate horá. Kolo lejan kapab, jayate mea, porque, se noten casco ofendido, é prohibida. E Bekola jayá, é para acrescentar jayate horá. E diz a Torah, quem toca nevelá, é tamén. Naptilo, voltou a dizer, beantá para benazai. Bekine mar, vejola jayá, vekola jayá. Leeme aleje kapab, embe jayá o de ata. No tá escrito kon bab, vejola jayá, que seria pa acrescentar jayate horá. Tá escrito kon bet. Bet é dentro de uma jayá, e por isso explicamos que se trata de um animal impuro, que não tem casco ofendido, que tá no ventre de uma vaca, de um animal puro. Assim estudamos ontem, que aprendimos, que tento manevelá, como diz a Mishná, que todo, um feto que morrer, dentro de um animal puro, é tahor, e dentro de um animal impuro, é tamé. Isso, então, para Rebio, sim, a Galilí. Certo. Para Jajamim, nos dois casos, é tahor. Estamos falando ali, para Rebio, é a Galilí. Aprendimos, uvar tamé, beme aymo, que todos son tamé, um animal prohibido, uma femeia, que ficou gravida, uvar morrer, e impuro. Então, é outra de Rebio, não tem nada a ver, com tu mãe desnevelar, desnevelar, depois que nasceu. Estamos falando de uvar, só. não tem nada a ver. não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o que diz Ismael, diz Ismael, e B. Ismael, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas diz Rebio Natan, e B. Ismael aprendeu um pásco, sobre, de onde sabemos, que temos que ver, que agora, isso foi nossa pergunta, de onde sabemos que, de onde sabemos que, que te manda revelar, bexia, mo'umina behemã, asherila, a jemli, o chlata escrito. Então, a primeira parte, bexia, mo'umina behemã, se refira, beemã temeá, diz aqui, que, não é necessário falar isso agora. Isso, beemã temeá, não é parte da resposta, porque, já sabíamos, o que nos queremos aprender agora, jaiá temeá, por isso, alguns não gostam, mas, é verdade, porque, depois que diz, asherila, a jemli, está falando, e ali, diz a tora, a noge, a vini, vlata, e, então, de onde sabemos, jaiá, está escrito, bexia, teóra, lá, mando, jaiá, vizal, behemã, não sabemos de outro lugar, uma regra, jaiá está incluído em behemã, quando a torada diz behemã, inclui também, jaiá, portanto, aqui que a torada diz, behemã teóra, que mora, tem tomada no vela, está incluso também, jaiá teóra, então, já aprendemos daqui, só que ele diz agora, mais, três, regras, assim como, jaiá, behemã, 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 que quando a torada diz un din sobre jaiá, nos falamos que inclui também, behemã, behemã, temos aqui, quatro comparações, que vamos usálas depois, uma por uma, para algumas alajot, primeira, jaiá teóra, behemã, behemã teóra, quando a torada diz, behemã teóra, inclui também, jaiá teóra, como no nosso caso, que aí aprendemos nevelá, jaiá teóra, behemã teóra, behemã teóra, inclui, behemã teóra, behemã teóra, behemã teóra, agora é o inverso, quando a torada diz, chaiá teóra, inclui, behemã teóra, que é behemã teóra, e o último, behemã teóra, behemã teóra, behemã teóra, se a torada, menciona, behemã teóra, inclui também, behemã teóra. E naquela parte, a gente diz, então termina, barata dizendo, com esse linguagem, me respondeu, ben azai, depois de discutir essa derasha, em nome de Bishmael, falou ben azai, chaval al ben azai, che lo shimecer Bishmael, chaval, como oshi se usa esse linguagem, que pena, pena, que eu ben azai, que não estudie com o Bishmael, chimesc, como um aluno, que me chames, a seu rabino, que não sou que estudia dele, que está presente na hora, da prática, isso chama shimush, também deixa a caminho, como diz a que me diz, que tu vodafiuzayim, shimushá, e o termen limudá, se aprende mais, de shimush, de ficar de lado, sobre o rabino, na hora da prática, o que ele responde, a la jota do público, mais que na hora do estudo da teoria, de qualquer forma, diz assim, chaval, por que esse linguagem, qual é a origem da palavra javal, de jabalá, jabalá é machucar, lotachbol, como estudiamos em Pérez Cajobel, em Pérez Cajobel, em Pérez Cheminí de Babacama, então diz que tem relação, desde assim, todo esse rachid, a partir daqui, as últimas 10, 15 líneas, já pertencem ao da próximo, que está aqui na moda, jabalá ben azai, efzed ve jabalá ila olam, que se é um prejuízo para o mundo, se um aluno como eu, não vou estudar, não vou aproveitar, de um rabino importante, como o rei Ismael, que talmid batik, que moti, a ni ben azai, che lo shimastit, doi Ismael, qual jabal se batamud, lachon jabalá ve efzed, esse lachon jabal de talmud, que é uma pena, um prejuízo, que estamos perdendo, se você não aproveita disso, e traz um exemplo de Sanhedrin Nuntet, jabal al Shemesh, não, como se lê isso? o Shemesh, o Shemesh, o Shemesh, o Shemesh, o Shemesh, quando moriu a cobra, falaram, que moriu um Shemesh grande, porque a cobra, nesse momento, era Shemesh, era servir aos outros animais. Aliás, agora lembrei, um tosafeto importante, de Ketubot, em relação às dúvidas, que outros estudiamos, que algumas delas, quase são impossíveis de acontecer, por exemplo, uma juliá, que engoliu um feto, e depois voltou a colocar dentro do régimen, perguntou se é melhor, se tem que usar ou não, e o Shemesh, e o Shemesh, o Shemesh, o Shemesh, que algumas perguntas, às vezes, mesmo coisas impossíveis de acontecer, só, como vimos aqui, o Lashon, ou melhor, o Lashon de Tosafot, de Arozh, e o Estudo do Torá, para ter recompensa, que é uma teoria, mesmo que não existem esses casos, Guimarã pergunta para usar nosso vasozinho, e responde, como seria o Lashan, esse hipotético exemplo. Agora Guimarã vai dizer, quais são essas quatro comparações, que o Lashon de Tosafot, e o Lashon de Tosafot, e o Lashon de Tosafot, para que o Lashot aprendemos. O Lashon de Tosafot, primeiro, aprender de onde sabemos, que o Lashon de Tosafot está incluído em Lashon de Tosafot. Quem falou que quando a Tosafot diz Lashon de Tosafot, também incluiu em Lashon de Tosafot? Dictivos, e o Lashon de Tosafot, 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 como a Tosafot, em Perashah, que o Lashon de Tosafot menciona os animais permitidos, colocou Zot, Behema, esse são os animais, e depois enumera os Jayot permitidos. O Lashon de Tosafot diz Amor, e o Lashon de Tosafot diz Amor. E o Lashon de Tosafot diz Amor. O Lashon de Tosafot diz Amor, parece contraditório. Você fala Behema, e enumera Jayot, entonces vemos aprendimos que hayá también está incluso cuando la Torah se llama es un nombre generalizado y también lo inverso de donde sabemos que cuando la Torah dice hayá incluye hayá aquí es un pasok en Shemini como aparece y ahí dice comenzó con hayá y después explicó el behemoth hakechá el behemoth bichlal hayá ¿me dice hayá bichlal behemoth y behemoth bichlal hayá? ¿por qué quieren hablar después de temeá? no, eso primero dice que aprendemos esas dos reglas de Torah después dice que tenemos un malajá que aprendimos en behemoth temeá de Geatmeá o viceversa y también de Teora no hay que precisamos arregla son esas dos entonces So está dando cuatro ejemplos que ahora va a explicar para qué necesitábamos en esos asembros entonces acá estamos donde tenemos las letras a las pequeñas hayá te orá bichlal behemoth te orá lesímanim para los simanim de Torah que ten behemoth te orá que son ruminantes y cascos ofendidos esos simanim a Torah no falo sobre hayá como acabamos de mencionar en perashá que me hizo escrito eso como no se va a subir aquí, no aprendimos que hayas te jorás, te entumás de nebelás, como behemás te jorás. Esa fue la pregunta de la barra y toda. También eso, yo quiero un ejemplo y tenemos más un tercer alajá que se aprende. Es prohibido misturar dos especies de animales para hacer cruzamiento entre ellos. Y el Torah lo hizo en behemás, en jayá no faló, aprendemos también jayá te jorás, de behemás te jorás que es prohibido. Ahora la segunda, hayas te jorás que se ha dejado en behemás te jorás, también en la relación a la temea hay una prohibición de la temea. Y el Torah lo hizo en behemás te jorás, el Torah lo hizo en behemás te jorás, y entendemos tanto de jorás como de teoría, y hayas te jorás que aprendemos de behemás te jorás. La tercera, behemás te jorás que hayas te jorás que hayas te jorás que hayas te jorás. Y eso que antes hablamos, que hicimos más de rachas de jorás, y ahora voy a explicarla. ¿Cuál es lo que aprendemos de jayá te jorás? En corban o ley de red está escrito jayá te jorás. De caña revió a ver, el cráá ni jayá behemás. El cráá ni jayá behemás te jorás que hayas te jorás. El cráá ni jorás que hayas te jorás que hayas te jorás que hayas te jorás. El cráá ni jorás que hayas te jorás. El cráá ni jorás que hayas te jorás que hayas te jorás. El cráá ni jorás que hayas te jorás. Así como alí se trata, que el cráá ni jorás que hayas te jorás. El cráá ni jorás que hayas te jorás que hayas te jorás. Dió pasod... El cráá ni jorás, que hayas te jorás que hayas te jorás. No te jorás, te jorás que hayas te jorás que hayas te jorás. Aprendemos que también esmare que hayas te jorás que hayas te jorás. El cráá ¿veres que hayas te jorás que hayas te jorás? ¿Qué es el que aprendemos, cuando Torave menciona que es reinado? teora que también behemá teora está inclusa leyetsira la creación la creación del mundo está escrito bayitzer ha-shem elokim min ha-adamá kolchayat ha-sadé veed kolofa shamaim no está escrito behemá entonces será que ha-shem no creó behemá en ese momento entonces está escrito hayá y incluimos también behemá teora y ten afkamina para la ha-ditenán ha-mapele min behemá hayá veed veed teora y una mujer que aborta sabemos que ten ha-lajot de tumá la tumá de edad existe también en abortos y dice aquí en Mishnah mismo un aborto de una figura diferente no de un ser humano abortó una figura de un animal o de hayá o de off tanto permitidos como prohibidos de cualquier forma ten tu mal edad más depende del sexo de ese animal im zahar techeble zahar si es macho entonces va a contar los días de tumá y tahará como zahar que son siete días de tumá independiente si ten sangre y treinta y treinta y treinta y treinta y tres días de tajará que afilo que ten sangre eso es llamado damto está ahora si esa forma de animal que se ayuda en aborto es femenina ella va a contar los días de tumá le da como femenina como mujer como mujer y me que va a tele también hay un buen que no está catorce días de tumá y sesenta y seis días de tajará y si no da para identificar el sexo techele zahábe en el que va faz humrá de dos lados 14 días de tumá y tajará completa hasta el final los cuarenta entre catorce y cuarenta va a tener tajará que eso veo que tenga en común que son veintiséis días veintiséis días de tajará y después cualquier sangre va a ser también libre de bimeir si no hay figura de ser humano o aborto no es llamado un filio por tanto no ten tu madre le da no ten a la joda de tu madre ni de tajará de la joda esa opinión de chachamim todo el bimeir aprende de este pasok va yitzir Hashem elokim minna adama y fallo kol chayat asadem veid kolofos shamiim entonces vemos que se llama vlad vlad gizr bimeir porque se llama vlad porque esta cito yetzira igual a adam adama ta cito va a yitzir la cito va a yitzir et kol chayat asadé y kolofos shamiim yali tazkito teora por eso aprendemos por eso aprendemos vladín temeá vijra chayat temeá aprendemos o teora vijra vehemah teora aprendemos vijra chayat temeá porque ali no ta cito vehemah ta cito chayat y eso que falamos dentro de chayat incluye vehemah secha teora utameá ahora pregunta rabbanán hay que ir a la malí Rashidiz que ese rabbanán no es o jajamim que acabamos de leer de asunto de apalá como disto zafot se refiere según Rashid a nosa mishnah que vijose a galilí aprendió despasu que estamos falando que en temeá es también enteora taor mas taná camán faló siempre taor sin un feto que more no ten tu madre nebelá y aprendió de calvajomer entonces que fase con ese pasud o pasud que dice que ese fue a mascaná que de ahí responde kulel kribiu de ata el usa todo para derashad derbi y meema que para derashad derbi eso necesita vehemah temeá desde así tenemos una regra un pasok un pasok repetido todo ahora ahora sobre una mujer la mujer anterior era sobre un animal una mujer que morrió dentro del ventre no ten tu madre nebelá se llama no nebelá perdón tomat met no pasó a que more ten tomat met que más jamur ten tu madre hoy ten tu madre siete días hubo pashta haya edad abena gabo a partera colocó su amado dentro y de encosto en ese feto morto a haia temeá tomat txiba es como tomat met tocó un met a haia ata impura siete días vea isha te horá así el se habla la mujer que ten el morto dentro dela te horá ate sair ovlad cuando sair ovlad alén de tomar de edad por aborto va a ter tomat met porque encostó no copo dela que dice aquí aprendemos que cuando estaba dentro ese contacto con el cuerpo de la mujer no impurifica porque tomat beluá es más tomat que está dentro de otro cuerpo y la mujer la mujer porque era en costó con su amado en costó eso con su amado si con tatu a través de amado en neguía pero por tomat masá sin neguía no existe en beluá eso que va a mover la subida de Dios no ten rashí en la Mishnah porque va a ser explicado ahora en el que me hará un motivo así como humatumá engolida textualmente humatumá que se encuentra dentro de otro cuerpo no impurifica no transmite impureza fica como protegida y no va a salir para afuera vamos a ver después un ejemplo como caso de amulier que tiene objetos dentro de la nota impura india porque eso es tumá beluá en amitameá también un objeto puro que se encuentra dentro de un cuerpo no recebe impureza por ejemplo un objeto que está dentro de un cuerpo y ese cuerpo entró eno el amet es como si está protegido y ese objeto interno no recebe tumá no se purifica con el amet por ejemplo aquí rashi da un en el primero caso dice que después va a explicar más el segundo da un ejemplo ahora que es tajara beluá que gom balat abat te horá benignaz leo el amet una persona engolió un anel puro y entró en hoy donde tiene un muerto ese anel fica puro cuando vas a ir cospir se consigue expelir dos cuerpos o anel no no está impuro está puro la boca no la boca no mamá es bala si donde aprendemos eso primero primero de donde sabe que toma beluá en a met ame no impurifica a otros di Todas las tibilos son de día, después necesitan pordosol para la terumá. Madre, ya está hasta ahora, de día, y pordosol ya puede comer a filo terumá. Madre, la nevera está dentro de él y ahínda. ¿Cómo él no se impurifica? Si ten nevera, no cuerpo de él. Porque está hablando aquí, a ojel, no se tocó. Me cago en el jamal, hasta ahora, toda esa prueba que tu má veluá no transmite impureza. Él le ficou impuro, porque comió nevera. Mas ahora que fue este vilá, ya no impurifica de nuevo la nevera que está dentro de su cuerpo. Dice así que ainda no fue digerida, porque si fue digerida ya no se llama más nevera. Y mismo así, la Torah fala que él y está hasta ahora, después de la terumá. ¿Qué pregunta es esa? O mira, ¿qué prueba? Esa nevera que está en el estómago de ese hombre, no se llama más nevera. Porque no es apta para comer, para consumo. ¿Quién come esa nevera que ya fue engolida por una persona? Digamos que él y consigue expelir ahora. No está digerida. ¿Alguien va a comer? Y estudiamos. En la Boda Zara, Samajet, que tiene que ser robia la guerra. Por eso te lo ha falado de nevera, la guerra es shareja. Allí hay y sur de comer. Falamos, si no hay robia la guerra, no te hay prohibición de comer. Discutió, rebishimón, rebimeir. Si precisa ser, que no hay robia americana o no. Y falamos, alaja, como rebishimón. Que dice, mismo que era nevera boa, si ahora no hay más robia la guerra, no hay más comestible para un ser humano, no ten más prohibición de comer nevera. Y aquí está diciendo, en relación a tu madre, si no hay robia la guerra, no ten tu madre nevera. Entonces, no ten proba, no es por belua, porque dentro del estómago ya no hay más apta. Entonces, dice la Gemara, daría para responder para una opinión. Ani, Adel Biohanan, de Amar, Achadzo, ve Achadzo, Adel Kelev, Shapiro. Claro, Biohanan, que vamos a ver el Maseje Bichorot, que dice, Achadzo, achadzo, tanto, tumat, shiv'a, como tumat, erev. Que dice, vele tamei adam, vele tamei o halim. Dice, esa nevela y purifica pues soas. No, no tumat, shiv'a, tumat, siempre tumat, erev. Pero puede impurificar pues soas, porque abat, tumat, impurifica pues soas. Y también kelim. Y por otro lado, puede impurificar alimentos. Para los dos tipos de tumat, no es necesario Raúl Aguer, tiene que ser Raúl Akelev, que dice, los animales que coman. Existen alimentos que ya no son comestibles para ser humano, no masi para animais. Si un callorro come, porque le aprende de pasu, que fala en Terefar, la quele está ayer junto. Shapiro. Entonces, esa carne que está engolida, ¿un callorro come? Si, si le consigue tirar el gol antes de salir, lo callorro va a comer. Entonces, por ser Raúl, ten, Raúl Akelev, ten Tumat Nevela. Y por qué la persona que feste vela está pura, porque Tumat Nevela. Entonces, tenemos proba. Ella le va a dar para llamar Tumat Nevela, la quele. Ve Tumat Nevela, haz la quele. Tumat Nevela, se llama cuando impurifica a una persona. Entonces, una persona que tocó Nevela, él está impuro. Él es grillón. Y Tumat Nevela, es alimentos, porque alimentos no necesitas impurificar de agua Tumat. Si tocó un grillón, viró Xení. Entonces, para la persona, tiene que ser Raúl Akelev. Y para Tumat Nevela, para impurificar alimentos, es suficiente, consejo Raúl Akelev. Entonces, otra pregunta, aquí estamos hablando de Tumat Nevela, una persona que come una Nevela. ¿Por qué esa Nevela, el estómago, no impurifica a la persona? No por Belua, me llamo de lo que hace a la quele. Según me apaga, tiene que ser Raúl Akelev. Entonces, responde a que Marané, de lo que hace a Befanáv. Se lo Befanáv, me hace a la quele. ¿Quién fue a lo que no es Raúl? Si él va a expelir de su cuerpo esa Nevela, otra persona no va a comer, solo si vio lo que sucedió, que otro comió y expelió. Pero si no vio, la carne está intacta. Puede lavar y comer, sin saber. Si usted sirve a él, él va a comer. ¿Cierto? La persona no es solo cuando ve. Entonces, eso se llama Raúl Akelev. Eso se lo Befanáv. Es Raúl Akelev. No es que físicamente ya está estragado. No está descomposta esa carne o digerida. Eso es un asunto, digamos, psicológico. Que si él ve, no va a comer. Si no ve, va a comer. Entonces se llama Raúl Akelev. Entonces ahora sí volvió a probar. Y Raúl Akelev, y mismo así, la persona está pura. ¿Por qué? Porque toma Belua, porque está dentro del cuerpo. No hay purifica a persona. Así que han, toma Belua. Entonces todo bien. La primera parte ya aprendimos. ¿Por qué no usas el ejemplo de comida? ¿Por qué no usas el ejemplo de un anel, por ejemplo? El anel es Tahrá Belua. ¿Por qué no usas el ejemplo de un anel para tomar? Un anel también. Un anel también. Él fue lá, fez micro, se purificó todo. Después cuando él espeleó, no va a ir. Sí, porque el anel también no es nevelar. Es otro tipo de tomar. No toma, quer dizer, pega. No. ¿Y cómo va a impurificar a persona? No tiene realidad. Ah, tiene grullón. Sí. Un anel también, no máximo es grullón. Y no va a impurificar a persona nunca, ni por fuera. Entonces aprendimos que Tahrá Belua no transmite impureza. Tahrá Belua, menalán, Tahrá Belua, cosas del anel puro que está engolido en el cuerpo y entró hoy la mes. ¿De dónde sabemos que está protegido y fica puro? Así falou Rabá. Que Tahrá Belua, menalán, Tahrá Belua, menalán, Tahrá Belua. Mas no es que es Tahrá Belua que le está aprendiendo de Tahrá Belua. Eso es una comparación. Mas cada uno debe tener un paso. No tenga realidad de un para otro. Son dos casos diferentes. Por eso de dónde sabemos Calvá Homero. También la Torah se aprende un Calvá Homero. La Torah se aprende un Calvá Homero. Si Tahrá Belua es ahí o no. Si tienes un Met dentro y colocas dentro de una casa, vas a ir a Tahrá Belua. Todo quien entra en la casa va a ficar tan medio él. Porque eso es Tumá Retzuzá. ¿Qué estudiamos? Afilo enterrado en la tierra. Está coberto. A Tumá sobe hasta el Shamaim. Retzuzá es que no tiene un espacio de tefas para interrumper a Tumá. Que dice que no existe fechar y lacrar para impedir que una Tumá salga fuera a fuera. Aunque elijeres no protege a una Tumá que está dentro. Pero los calvin puros sí protege. La Torah me dice que aprendemos. Ahí dice la Tumá, en Tumá de Oel, si no está lacrado, los calvin de dentro se impurifican. Pero si está lacrado y tiene alimentos, okelín, dentro de un barril, no se impurifican. ¿Qué decir? Que matzil a Tahrá Shobetuchó. Aunque elijeres vemos que es más fácil para salvar aún el objeto puro de no se impurifican. Ahora pasamos a la segunda parte. Adám, que matzil a Tumá Shobetuchó miletame. Acabamos de aprender a Adám, que salva. A Tumá, que está dentro de él, y no hay purifica, pues, oa. Como aquel que comió a Nebelá. En Odín, Shematzil, Altará Shobetuchó miletame, tonkoshikens, y él engulló un anhel puro que va a protegerlo. Quiere decir que sí aprendemos de Tumá Beluá para Atáberuá, más de Calvá Jómer. A través de lo que elijeres. Pregunta a una pirja, no da para aprender que elijeres, porque elijeres te humaculá. ¿Sabe por qué, Matzil, Altará Shobetuchó miletame, elijeres, porque elijeres se betumá por fuera, o por dentro? Mas Adám sí se impurifica por fuera. Responde, Atú, Anán, mi gabo, camrena, mitojo, camrena, adraba, que elijeres jamuche, que mitame, la viró. ¿Qué pirja es esa? No, no estamos aprendiendo de gab, de que elijeres para hacer esa pirja, pero al contrario, estamos aprendiendo de Tog. Y en Tog, es un Calvá Jómer bom, porque elijeres jamuche, que mitame, la viró. Aprendimos que elijeres para purificar eso por dentro y no por fuera. Si toda la tumba de que elijeres por dentro y, mismo así, un objeto puro que está dentro, fica protegido, Koshiken, Adám, que va a proteger a un objeto puro. Aprendimos, Tumabeluá. Dice la Gemara, Ashkehan baluá dele mala. Encontramos, si está engolida o por cima, Derejpib, elijome a través de la boca y pasó para el estómago. Ahí está protegido. Baluá dele mala, menalán. Mas por vallo no aprendimos, porque el caso de Nebelá es cuando comió Nebelá a través de la boca. Mas si alguien te hable de la boca y de la boca y de la boca, a través de la boca y de la boca, él le colocó algún objeto puro hasta entrar en el intestino. Eso te avalúa ahora. ¿Será que allí también está protegido? Calvájomer. ¿Uma le mala lleno, oce y cul, matzil? Si por cima que la boca no digire. Ainda protege. ¿Le mata, oce y cul, le no digire matzil? Por vallo, que normalmente tiene digestión. Koshiken, que va a servir para proteger, para no impurificar un objeto puro. Responde, ¿cluma, oce y cul, le mata y le ha de mala? ¿Cuándo digire? A través de la boca, naturalmente come, ahí tiene digestión. Mas si enfió por vallo, lo contrario, no tiene un ciclo inverso. No va a tener digestión. Entonces, ¿qué calvájomer dice? Responde, Filo ágil y cul, le mata la misma, así. Aparte de vallo, o aparelho digestivo, certeza que me leo que aparte de cima. Entonces, sí, aprendimos de calvájomer, que también por vallo, matzil. Ahora, continúa analizando. Ashkehan, balúa de Adán. Encontramos, balúa de Adán. Una persona que comió un anel puro. Está protegido el anel, no se impurifica. Balúa de Behemam en Alán. ¿De dónde sabemos un animal que engolió un objeto puro? ¿Qué va a ser puro? Aquí, así nos explica. Matosafo dice un ejemplo. Balúa de Behemam en Alán, de Balúa de Behemam en Alán. Que de moja busquera de Ajalba Sálamet. De un caso, de un cachorro que comió carne de un muerto, de un cadáver. Que te entomato, me dice. Y ahí está escrito que en cuanto está adentro, protege. Lometame. Eso, como, ahora que estamos hablando, no de Tajara Belúa, de Tumá Belúa. Tumá Belúa, que Lometameá. ¿De dónde sabemos eso en animales? Esto me responde. Calvájomer. Uno de los hombres que comió carne de un muerto, matosafo dice una persona que tiene, mismo cuando está vivo, recibe tu mamá. Si él come, una novela protege, falamos que no impurifica el cuerpo. Matosafo dice una novela. ¿De qué es el muerto de un muerto? Un animal nunca recibe impureza vivo. Eso cuando muere, tiene tu mamá. Él nos dice que el Tajara Belúa, que cuando está vivo el animal, y engolió un matomá, que no va a transmitir impureza. Madre Adán, se dice que ya vete a menú gato, va a ser una hija que ya vete a menú gato. Pregúntate en pirija. La persona, cuando se impurifica, necesita tener un espacio de tiempo, un periodo de tiempo, para recibir impureza cuando se trata de beta menú gato. Si entró a una casa con lepra, que también te toma de oil, quien entra en la casa, se impurifica. Mas no son un instante. Son cuando demoró un tiempo de comerse udá, que de ajilap pras. Está escrito Hachipras, que es dobro de que nos usamos para ver a Jaroná. Mas tengo un tiempo, y antes de eso no está impuro. Entonces, por eso Tumá, Beluá, Tataor. Mas en Behemá, Behemá que entra en un beta menú gato, está impuro enseguida. Tomá, Behemá, Sheena, Tijá, Sheiá, Bebetá menú gato. Ahora, vamos, hablamos ya, Behemá no recibe Tumá en vida. ¿Qué es eso que dice que precisa Sheiá o no? No se trata de un animal. Un animal carregado con objetos que entró a beta menú gato. Está diciendo que no necesita Sheiá, los objetos tan impuros. Luego que entró, está en Mahumbrá, que Adán precisa un tiempo. Responde, no es Humbrá, es igual. Behemá, de no te deja Sheiá, Bebetá menú gato, le maigeta. ¿En qué asunto, Behemá, o se dice que no precisa Sheiá si entró a una casa con lepra? Le quilinxalgabá. En relación con los objetos que están encima del animal, porque el animal propio no recibe Tumá vivo. Entonces, en ese punto, también la persona es Humbrá. Adán no me lo va, es una persona que entra con objetos no hombro, pero los objetos tan impuros, lobos. Sheiá, eso es por la ropa que está vestida. Porque el Torah dice Begadab. La ropa que está vestida es como el cuerpo de Elí. Ahí precisa Sheiá. Más objetos que están en los hombros, asegurando los brazos, en los puños. Meta menú gato. Entonces, exactamente como animal. Ditrán, eso sí estudiamos en Sukká. Aquí marca Sukká, Berajot, Rubín. A Nijnaz le ve también lugar a ver que la que te fabes, andéu todavía a dar. Una persona pura que entró a una casa con lepra, que las paredes ten manchas de lepra, después que el Cohen decretó que está también. Y ten objetos no hombro, los zapatos y anéis segurando en el puño, que si no está vestido. Hubo gente que me ha enviado. Tanto él y los objetos están impuros luego. Allá la busca, la vez, la vez, la vez, la vez, la vez, la vez, la vez. Acá está vestido. Las ropas y también los sandalines, los peces. Y los anéis, los dedos. Hubo también me llad. A pesar siempre él también luego. Las ropas, por ser agotas vestidas, precisan un tiempo. Bien, te doy ayer. Ixé, vijé, ajé la perás. ¿Qué perás? Medio pan. ¿Qué pan? ¿Pas que tengo y lo pas que te doy? Se calcula un pan de trigo que demora más que pan de cebada. Y comerlo junto con acompañamiento. No solo pan. Con acompañamiento se come más rápido. Esa es la manera de calcular el tiempo que precisa para recibir la ropa Tumá. Esa es la ropa que está vestida. Entonces, en ese punto, es igual a Behemá. Adiós. Adiós.